¡Aquí! 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 ¡Eso! ¡Rueda! ¡Rueda! ¿Quién quiere la rueda? ¿Quién quiere la rueda? ¡Chicas del coro! A ver el grito de las mujeres vírgenes ¡Aquí! Esta noche te invito bailar esta noche ¡Venga esa alegría señores! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No, no, no! ¡No, no, no!